Más de tu idiota, tú como un vencimiento, no te quiero perder. Más de tu idiota, tú como un vencimiento, no te quiero perder. Es que tu presencia es indispensable, es el alimento de mi corazón, no te quiero perder. Yo sé que merezco todos tus desprecios por tantas heridas, que en mi cauce, Más de tu idiota, tú como un vencimiento, no te quiero perder.